¿Qué es el presupuesto de ingresos y de egresos? Ajustan los ingresos a lo que quieren gastar, cuando creo que es al revés, cuánto va a ingresar para que sepamos cuánto podemos gastar. Aquí cada quien hace sus cuentas alegres y dice yo necesito tal y para estas obras de infraestructura necesito tal y para estas construcciones necesito tal y bueno, para eso necesito 7 billones de pesos. Ah bueno, ahora ¿de dónde los sacamos? Porque al igual que sucedió con Peña Nieto, al igual que sucedió con Calderón, con Fox, vemos incrementarse o surgir impuestos nuevos, por un lado. Por otro lado, se ha generado una espiral negativa porque con el desempleo la captación tributaria es menor. Con los cierres de empresas debido a las cuestiones del SAT, a todos los pagos, etcétera, 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 también la captación tributaria es menor. Y entonces el endeudamiento crece en razón de que se hicieron presupuestos de egresos demasiado altos para un país que está enfrentando crisis económica. Yo sí veo, por ejemplo, lo positivo de no aumentar impuestos, la redistribución del gasto público. Lo que yo no encuentro ahí es el plan de austeridad. Coincido contigo, simplemente le quitaron a unos para darles a otros. Así es. O sea, destapando un hoyo para tapar otro. Pero no veo que en ese plan tan cacareado de austeridad estemos conduciendo, o se estén conduciendo todas las finanzas del país hacia una ruta más sana. Eso yo no lo veo. Ni una apertura de mercado internacional, como se tendría a hacer. No veo un plan fijo. Bueno, todavía estamos en la espera de este famoso plan comercial. Sí, pero eso entra... Estamos hablando de los números. ¿Cuánto necesita ese plan para echarse a andar? ¿Cómo cuánto necesitó el Tremaya? ¿Cómo cuánto va necesitando de los proyectos? Pero eso de quitarle a unos para darle a otros y mover, eso no te lleva a una sana recuperación. Ni tampoco significa un buen manejo de las finanzas públicas. Eso yo no lo veo. Yo no sé si yo no soy contador, no soy administrador. Pero uno lee y trata de encontrarle ahí cómo está la cuadratura al círculo.